señoras y señores bienvenidos a otro vídeo más de cubano noticias estamos aquí esta tarde de que 10 hoy miércoles mira la pantalla del apple watch como se me cambió esto es una locura un día me sale una una de esto otro día me sale otra vaya oye señores y señores bienvenidos a otro vídeo más de cubano noticias saludos a los que están conectados a los que están comentando a los que van a ver este vídeo después retransmitido saludos a todos saludos ariel reiníe yo jonathan yo dije a doni finito en fin en fin a todos a todos quiero empezar quiero empezar con que recuerdan que hoy asito fue a cuba y hubo que lo crítico pues aquí tiene su respuesta y porque me mandan los vídeos que dice fulano cuando los vídeos que dicen venganos aparte de lo que yo fui a cuba yo no fui a cuba porque me se me murió nadie yo no estaba de luto si me da la gana de ir a cuba a hacer el amor con que me dé la gana me entiende porque me da mi gana el del like que salió con esta niña esta niña no yo ayer la mencionó en el que salió el hombre ese con yaima que estaba diciendo que yo fui de día a ver a mi abuelo pero no se estaba cingando eso son cosas de maricones son cosas de pájaros que hace un hombre en chisme y embretas de que te importa si yo fui sin cargo a lo que yo fui a cuba a ver si tú me entiendes a ti que te importa lo que yo fui a cuba dime yo sé que yo tiene nada que ver con cuba porque yo también sé tus problemas cosas que la gente no saben yo lo sé y yo te doy tu razón porque tú sabes a lo que yo fui y otras cosas yo yo no yo yo tuve yo 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 antes de ser la tóxica no más mónica viajaba mucho a cuba ok tenía mi abuelita viva tenía mis cosas en cuba tuve muy malas experiencias en cuba y decidí un día no ir viajar más a cuba al colmo de todo esto mi abuela se muere ya no me interesa cuba no me interesa cuba para a mí pero eso soy yo que no me interesa cuba para nada porque no me interesa la mierda que hacen no me interesa el sistema no me interesa nada y se me olvidó pero él vino yo vine hace 17 años de cuba mi vida y mi aspecto diferente el vino se quería después de dos o tres años tres años y yo tenía una cosa muy importante que hacer en cuba que es parte de su familia son cosas de él que no tiene por qué contarse al mundo entendiste y no que lo defienda porque él hace cosas que a mí no me gusta pero es que la gente no sabe la realidad él no fue a cuba si él quiere salir por la noche y templarse a media cuba eso es su problema no lo hace con el rabo de nadie lo hace con el de él pero ahora esto es la historia siempre una en la política con todo que yo entiendo perfectamente porque yo soy pro yo he discutido con gino discutí con ti yo le dije no yo le dije no voy a hacer no voy a a cuba porque no voy a alimentar esa espesa gente pero yo tengo una forma de ver la cosa diferente yo llevo 17 años en este país mi mamá mi hijo todo muro está aquí no me interesa nada en cuba ha tenido muy malas experiencias él nunca había ido a cuba después le tocó ir ahora ya contó esa experiencia que no pude ver ese live entonces ya tiene su experiencia en cuba pero tienen que dejar que las personas vivan su experiencia ahora pueda hablar entendiste pero él tenía que ir obligatoriamente que yo no fui tampoco a ver ninguna experiencia porque verdaderamente a mi cuba no me importa a mi cuba no me importa lo que me importa son los tres gatos que tengo adentro que son mi gente a mi cuba no me importa para nada yo no fui a ver ninguna experiencia no fui a ver nada de eso no olvides de eso en tema alimentar quieren decir que si tú vas a cuba con dinero y tú compras y consumes y vas aquí vas allá estás alimentando al comunismo el sistema ok dónde está el hotel privado en cuba dónde está la discoteca privada en cuba dónde está la cafetería privada dónde están las cosas que tú puedas consumir para comer y tomar y compartir privado dónde está el número específico dónde están privado el problema es que me como mismo como mismo esa gente ya roban a otro chimoche tú lo único que tienes en cuba tú no vas a que te lo roben y si tú tienes que ir a cuba a resolver lo tuyo lo de tu familia lo que es el patrimonio de tu familia tienes que ir mi hermano se lo vas a dejar esa gente no entiende porque hay personas que tienen cosas que tienen que resolver fuiste resolviste y ya pero aquí aparte de eso no sé una cosa yo no no lo voy a decir yo porque siempre tienen que mezclar la política con todo con el tema de cuba porque todo tiene que ser la política a ver dame tu punto de vista qué piensas tú te voy a explicar ya te voy a explicar por qué el cubano mezcla mucho la política y ahí voy a salir un poquito y lo que yo pienso es mi opinión mientras no hay un cambio en cuba nosotros como cubanos no vamos a adelantar nunca es que está en la isla nosotros estamos aquí ok que está allá eso no va a cambiar porque cuba tiene que ser como política porque ha habido una dictadura muchos años viste pero sabe porque había una dictadura en cuba muchos años por la doble moral que existe en la misma isla porque el mismo cubano que dice que sale para allá que para pinga fidel castro después cuando vienen a su casa le dicen no 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 yo no he dicho nada que viva la revolución es un descaro terrible ok mientras exista en la doble moral que tenemos así va a ser ok no haber un cambio en cuba porque se identifica cuba y venezuela por ejemplo que los venezolanos están pasando la hora con política por la dictadura mi hermano ya eso lo digo a todo es la dictadura más nada que eso y si es un descaro yo no gasto mi dinero en cuba ni pinga yo no doy mi dinero ni pinga esa gente no se lo doy porque porque yo antes sea lo mismo que tú lleva todos los fines de semana y no que venía negocios hay en cuba y que me hicieron mi familia me robaron todo me loaron todo no son unos descarados ok yo fui a cuba un hotel y tuve una mala experiencia casi me muero en cuba hoy es horrible esto es un hospital que tienen una mala práctica conmigo tuve muchas experiencias yo no quiero saber de cuba cuba no quiero yo no quiero a cuba hasta que cuba cambie es lo que yo es lo que yo pienso a lo mejor mañana y no tengo un problema grande y tengo que ir a cuba ser y por eso yo no soy comunista porque no hay una persona que odie más la dictadura que yo y no es la dictadura es el sistema de mierda que nos implantaron a todos nosotros es que es que mira la persona que está de acuerdo con el sistema tiene problemas la persona que está de acuerdo con el sistema de cuba es anormal tiene problemas o vive la vida por vivir o no es bruto o analfabeto no piensa porque así nadie puede vivir es algo que es lógico mira me cuba cuba ahora mismo dice se cayó la dictadura es un negocio y no es un negocio se cayó la dictadura ahora mismo verdad se necesitan 60 años más para que las personas en cuba cambien ok nadie quiere trabajar la juventud de cuba está perdida ok las personas han perdido el deseo de trabajar a los médicos se les paga una pinga o sea es una mierda pero lo que está pasando en cuba real ok lo que está pasando no existe nada no existe nada no existe nada derechos humanos no existe ni finca mira el punto es el siguiente a mí nadie me va a manipular no me da la gana que nadie me manipule esto no es para buscar para buscar enemistad ni buscar bronca ni para llevar mi traje porque yo es el último lo que voy a hacer el último lo que voy a hacer va celeste a mí si nadie me va a manipular odio la manipulación hago con mi vida lo que me dé la gana en mi yo y yo perfectamente de que yo soy comunista ni que estoy de acuerdo con el sistema ni nada como por el estilo bien no la gente se piensa mira caballero es que mira vamos a una cosa ahora mismo tú eres revolucionario y yo soy una gusana como dice mi vida y tú eres mi amigo tú me entiendes mi amistad lo tiene por qué terminar si tenemos puntos diferentes de ver la vida por eso en este país recuerda que allá es así cerrado porque tú hagas tus cosas tú tengas tu forma de pensar no significa ser malo entendiste yo te entiendo lo que tú me estás diciendo yo voy a cuba porque me sale de la pinga y ya entendiste eso no quiere decir que yo sea comunista no lo quiere decir dónde está la ley que dice que la persona que se va de cuba que va a cuba es comunista donde está donde existe eso tú sabes que yo pienso que fue lo que te dije el otro día que si es una cosa que si yo lo creo y a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo las personas los personajes públicos los personajes públicos tenemos la obligación en mi opinión claro ok tenemos la obligación como tenemos influencia sobre personas pues de hacer el cambio entiendo así que claro y no mientras y mientras todo no cambie o sea no hay cambio ni pino obvia de la gente si el hilo que estás hablando nosotros como influencia tenemos la obligación de hacer el cambio la obligación de salir por esto por lo mismo que está haciendo todo yo no lo hice dime si yo sí entonces no me pueden decir nada si tú me miras si tú dices si tú tienes un programa de comunismo y hablas de comunismo y tú dices hoy acito ni el 11 de julio habló nada no se manifestó no pino no se unió no salió porque yo me mojé cantidad de cojitas venda fiebre en la pinta de esta vez bueno y ahí mismo todo eso por medio tú me dices yo no hice nada de eso ok pero yo fui el de todos los influencia de cuba el que más se destacó fui yo y el que me dio lo contrario que me lo diga a ver de todos los influencia de cuba el que más se destacó porque me metí 15 días en eso y ya 16 10 voy a parar un poco de hacer contenido por otro trabajar para que se paga renta se paga cargas y se paga todo y está bajando me cada cinco minutos como para el tema de cuba a mí no me va a pagar mi renta ni nada por el estilo me entiende eso tú me dice a mí yo no dije nada yo me quedé callado yo ni opiné yo no puse nada de nada ok felicidades pero yo fui uno de los primeros si a mí no se me olvida el 10 de julio yo hice un live de ese mismo tema y el 11 fue que pasaron las cosas eso me nunca sabemos vida lo que pasa que a ti la política no te interesa a ti no te gusta pero porque la política es buscarte enemistad de buscarte problemas buscarte bronca es buscarte muchas situaciones que eso no es mi vida ahora cuando tengo que manifestar me voy a manifestar porque no tengo miedo de ningún tipo me entiende no tengo miedo de un tipo lo que forma eso forma una tormenta de un vaso de agua porque como no tienen contenido no saben qué hacer no saben de qué hablar se enganchan de lo mismo para llenar las horas pero de otra hora sabía que venía porque él es el pingüe en eso pero otros live de los come pingüe en lo que te estoy hablando mija de la mongólica esa que no es nadie que no se va a hablar de otra culta se sabe un tesis a lo que está hablando vamos a estar aquí es que no me habla de la política se sabe quién es otra obra el que está en el eso chiquitín con él sabe lo que está hablando y me está diciendo que yo fui a cuba no me habla de política no me habla de política de política dime lo que habló en el live de lo que habló en el live está bien dicho responde mi amor yo no sé lo que dijo en el live si tu me mandaste el video no sé lo que el pedazo de lo que habló de lo que habló que si yo voy al rancho de que si yo fui a cuba eh yo me sé que te había mandado de la tipa nada más no 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 el pedazo que está hablando de ella y sale lavado chiquitico así que dijo con estas palabras que el gobyacito fue a cuba a abuelo a su abuela por la mañana y por la noche a cingar algo de eso de que tú estás hablando con suerte tú no sabes lo que yo fui a cuba y si me da la gana ir a cingar a cuba me da la gana ir a cingar a cuba que yo no tengo esa necesidad porque a mí no me falta ni un ojo ni un pie ni una mano que yo yo puedo cingar aquí aunque me dé la gana mía estar con el que yo quiera no es porque soy influencer es porque yo no soy ningún válido dime mi amor un besito menos válido ahora después tenemos un po privado es que ahora ahora van a salir muchas personas a coger de eso recuerda que ven la oportunidad donde sea ¿entendiste? y ahí van a salir a atacarse sin saber ¿qué haces tú que la otra mongolia no sabe de política ni pinga? ¿qué pinga sabes tú hablando qué pinga? que no tienes contenido que nadie se acuerda de ti ahora a tu opinión de que pinga si vas mira porque tú sabes que es lo que pasa o sea que es lo que pasa que es lo que tú me dijiste a mí yo tengo muchas fuerzas en las redes sociales cualquier cosa que yo diga a mí todo el mundo me va a apoyar es lo mismo que pasa con Otavola ahora mismo Otavola cualquier tema que hable de política el rendidor se va a apoyar de eso y va a repetir lo mismo porque Otavola no había terminado el live y ya fue una mujer que ya no solo salió bella con tres seguidores y dos que la sigue fíjate seguro su mamá o su abuela igualita fue una mujer a ponerme usted es un doble moral lo mismo que había acabado de decir Otavola dije mami saliste ahora mismo del live de Otavola mi vida ¿ok? pero me encanta lo que me has dicho te amo y la dejé ahí mismo ¿qué le voy a responder? fájame no puedo fájame entonces que piensen lo que les dé la gana que piensen entonces aumentan las cosas de que si yo con los ahijados de Malú ¿cuáles son los ahijados de Malú? ¿cuáles son los ahijados? era uno solo yo era mi amigo de años y porque ese ahijado de esa mujer que pertenece a CNC no significa que tengo que perderme amistad con él ese es mi amigo la amistad y mi sentimiento es una cosa y que ya estoy de acuerdo con él con la política es otra eso es lo que he estado visto ahorita una cosa yo no me voy a pagar por nadie por política yo estoy en el lugar que estoy tú estás en el lugar que tú estás cuando yo saque ese tema tú y yo vamos a vamos a saber a picar la gana en la mitad pero mientras ese tema no se saque el sentimiento queda contigo por la amistad porque como tú te contaste conmigo como tú fuiste conmigo a mí nadie me lo va a cambiar aunque tú seas hijado de Fidel besito estoy en tu lugar y yo en el final vivo en Cuba y vivo en Estados Unidos voy te veo te doy un beso te quieres dar una foto conmigo te tienes la foto conmigo pero estoy en tu lugar y yo en el mío no es que yo vaya a vivir con él ni voy a ser pareja de él ni nada por el estilo por el cubano él es el único que sacaba la gana por el cubano el único influencer el único influencer que sacaba la gana por el cubano ha sido él no claro y ha representado él lo ha hecho de esa forma él lo ha hecho de esa forma en constancia porque es su contenido si ese fuera mi contenido yo lo hubiera hecho igual pero cuando me tocó hacerlo yo lo hice él no es el único que ha sacado la gana por el cubano él no es el único él hay una pila mira como él hay una pila que ha intentado y no son constantes que su contenido es eso y no son buenos como él que él lo ha hecho cuál cuál no me hable de pila dime quién tiene un contenido como Tavola y no es constante quién no 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 mira Ultra es uno de ellos él es constante pero no es tan exitoso por ejemplo como Tavola porque Ultra llegó ayer a la cola del pan Otavola Otavola hace años él tiene un público creado de años una otra trayectoria tú no puedes comparar la trayectoria de una persona de años con una trayectoria de uno que está empezando ahora hablando de política aunque la hable bien no le hable mal no me importa no sé ni qué yo sé ni qué le gusta ¿eh? otra vez que salió bajito en el en el en el en el en el video de la otra pero que yo me vengo a enterrar ahora mismo que es ese yo no sigo ninguno de esa gente a mí no me importa que hable más de mí ni que hable bien yo no sé nada de eso y lo me enteré porque tú me lo enseñaste bueno Eliezer Ávila lo respetan un poquito más Eliezer Ávila eh él tiene un poquito más de respeto creo ¿Quién es Eliezer Ávila? ¿Sapingapiles? creo yo Eliezer Ávila es el que salió en Cuba que se paró y habló estando él en Cuba a ser pero si van a hablar de los influencers por lo menos sepan de quién van a hablar y le dijo algo a uno de esa gente ahí que se hizo famoso Eliezer Ávila y Zapira ahí no tienen nada que ver uno con el otro ¿Este gente va a parar? ¿sí? Zapirapiles ese no sé no, 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 no ah bueno ese mismo no sé y el problema es que a mí, a mí, a mí, a mí, la gente, la gente es así ¿sabes que el cubano es muy, muy familiar? entonces cuando Otavola salió y dijo que hicieran el parón que el parón si todo el mundo hubiera hecho el parón hubiera sido un cambio lo que la gente no, porque la gente decía no, sí, tóxica, salieron mucha gente salieron mucha gente a Cuba salieron, salieron mucha gente, tú viste los videos pero otras no salieron, eso es obvio eso ya sabía bueno, eso fue lo que, un pedacito de lo que hablaron ellos Otavola sí me di cuenta, ayer me mandaron un pedacito donde él dijo que fue ayer o antier, no me acuerdo antier creo que fue que la familia que él nunca ha dicho que no a la familia solamente que no apoyen la dictadura cuando yo recuerdo que siempre su discurso fue no viajes a Cuba, no viajes a Cuba y si yo te estoy diciendo a ti, no viajes a Cuba a mí no me está importando quién tú tengas allá ahora, después de tanto tiempo él está diciendo que la familia, no, que la familia es diferente yo no me voy a meter en ese tema porque no es el área fuerte mía, pero